Hola chicos, ¿cómo están ahí en casa? Espero que se estén borrando muy bien. Hoy aprenderemos acerca del verbo YO TENGO. El verbo TENER. ¿Cómo decimos YO TENGO? Se escribe HIGH, pero se pronuncia YE. Todos conmigo. YE. 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 Yo TENGO YE. Otra vez. Yo TENGO YE. YE quiere decir YO TENGO. ¿Está bien? YE. ¿Cómo digo YO TENGO UN LÁPIZ? YE ON CRAYON. YE ON CRAYON. Yo TENGO UN LÁPIZ. Para decir UN se dice ON. ON. YE ON CRAYON. YE ON CRAYON. YE ON TENGO UN 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 T Yo tengo una mochila. Acá se escribe un, pero se pronuncia un. El masculino es un, que significa un. El femenino se escribe une, pero se pronuncia un. La boca en forma de besito y pronuncio la vocal i. Entonces, repasamos. J'ai un crayón. J'ai un tach crayón. J'ai une gomme. J'ai un lire. J'ai une trousse. J'ai un sacador. Yo tengo J. ¿Sí? Muy bien, niños. Repasamos ahora cada objeto. Un crayón. Un tach crayón. Un bomb. Un borrador. Un lire. Un libro. Un trousse. Una cartuchera. Un sacador. Una mochila. Muy bien, chicos. Ahora vamos a aprender una canción. Yo tengo un crayón. Yo tengo un tach crayón. Yo tengo un crayón. Yo tengo un tach 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 crayón. Espero que les haya gustado esta canción. Y ahí les estoy yo enviando una ficha para que ustedes puedan resolverlo en casa. No olviden. J'ai. Yo tengo. Oui. Au revoir. A bientôt. A bientôt. ¡Gracias!